El planeta se desarrolló y se convirtió en un gran planeta globalizado. En este mundo tan bonito y lleno de posibilidades, se creó de todo, alta tecnología, ciencia, internet. Sin embargo, no todo fue globalizado. La salud, la educación, el saneamiento básico, la vivienda, la paz, trabajos decentes y hasta alimentos, aún están lejos de ser accesibles para todos en todas partes del mundo. En este planeta tampoco se globaliza la riqueza. Las personas ricas son cada vez más ricas y las más pobres continúan excluidas y marginadas. La idea de un desarrollo sostenible que no derroche los recursos para el futuro aún está lejos de ser una prioridad para los gobiernos mundiales. Pero la realidad es que ningún sistema económico por sí solo es capaz de acabar con la pobreza si no hay decisión política. En este planeta se usa el dinero para generar más dinero. El volumen financiero es 70 veces mayor que la economía global. Un tremendo proceso económico para beneficiar menos del 10% de la población mundial. Al mismo tiempo, hay casi un billón y medio de personas en la pobreza absoluta que viven sin acceso a los medios para elevarse a sí mismas a una posición activa en el conjunto económico. Todavía hay soluciones posibles utilizando el propio volumen y la tecnología del sistema financiero. En este planeta, las personas también son tratadas de forma diferente. No porque respetemos y valoremos las diferencias, sino porque aquí algunas personas se creen mejores que otras y en consecuencia unas creen que tienen más derechos que otras. Para las mujeres, los gays y las personas transgénero, entonces la situación es grave. Ellas sufren con las iniquidades socioeconómicas, con la violencia de género y frecuentemente les son violados sus derechos fundamentales, aumentando su vulnerabilidad frente al VIH y al SIDA. En ese planeta cada vez más desigual, hace tiempo que miramos cómo el comercio mundial de productos y servicios transcurre a una intensa velocidad, mientras los problemas sociales se agravan en todas las regiones o se resuelven muy lentamente. Crisis de alimentos, energía, violencia, cambios climáticos, continúan siendo impulsados por el modelo de desarrollo que se ha globalizado para beneficiar a una minoría de ricos. En la crisis financiera de 2009, 3.5 trillones de dólares rápidamente fueron encontrados para salvar la piel de los banqueros y empresarios, mientras más de mil millones de personas en todo el mundo siguen sin acceso a los derechos fundamentales. Con el crecimiento del desempleo y el hambre, ahora más personas están en condiciones de vulnerabilidad social. En este mundo globalizado, no se globaliza todavía la idea de corresponsabilidad y la solidaridad. Después de 2009, justamente los países ricos, responsables de la crisis financiera, ahora se niegan a cumplir con sus acuerdos de cooperación internacional con los países en desarrollo, dando la espalda inclusive a la reducción de la crisis financiera. A pesar de que es posible tratar y prevenir el VIH y el SIDA, por ejemplo, ahora se están reduciendo los fondos para combatir la pandemia. La otra cosa que tampoco se globaliza en este planeta es el conocimiento sobre los datos financieros internacionales. Hay quien diga y hay quien pruebe que en verdad hay mucha, mucha riqueza y dinero suficiente para resolver los problemas del mundo. La adopción de una tasa muy, muy pequeña, pequeñita en realidad, para el mercado de intercambio de monedas y acciones, por ejemplo, sería suficiente para alcanzar los objetivos del milenio en los próximos 10 años y también para cambiar el paradigma del desarrollo del siglo XXI. 2011 es un año especial donde va a ser posible cambiar este planeta para mejorar. Pero necesitamos actuar pronto. En el próximo encuentro del G20 en noviembre, los gobiernos pueden hacer que, con una pequeña porción de capital especulativo financiero global, se resuelvan la mayoría de los problemas sociales del mundo. La responsabilidad de Brasil, Argentina y México, miembros del G20, no es pequeña. Necesitamos que ellos apoyen la creación de la tasa sobre las transacciones financieras para garantizar el verdadero desarrollo humano y económico en nuestra región y en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!